¡Suscríbete al canal! Lo siento. No lo sientas. De hecho, me tranquiliza. ¿Por qué? Creo que las carencias son un atajo para la empatía. La virtud causa admiración, por supuesto. Pero un poquito de debilidad aquí y allá lleva a la compasión y a la simpatía. A nadie le gustan los sábelotodos. Ya veo. Trataré de equivocarme a menudo para que te sientas más cómodo. Hostia, aprende rápido. No, no se trata de eso. Invítate a ser quien eres. Me gusta así, ¿vale? Ser quien soy. No le des muchas vueltas. No puedes ser nadie más. De acuerdo. Sigo preguntándome quién era ese tipo. Esa es la primera vez que lo veo en persona, pero había oído hablar de él. Ninguno de mis contactos ha tratado con él directamente, pero todos hemos oído las leyendas. Un extraño contrabandista que te consigue lo que quieras en menos de 24 horas. Lo llaman Ghost. Nunca pide dinero, pero sus clientes siempre pagan. ¿Tienes miedo? No te diré que no, porque imagino que tus dispositivos empáticos ya te han confirmado lo contrario. Por otra parte, Ghost no es el único traficante sobrenatural de la zona. ¿Detecto que se acerca un cliente? ¿Me cuentas algo de ella? Larisa Robillar, 29 años, directora de marketing de Supercontinent LTV. Bien, es como si no se hubiese tocado la lotería. ¿La conoces? Es una de las bestias nocturnas más salvajes que el neón ha conocido. Si tienes un bar en la ciudad, estás destinado a conocerla. Bienvenida a The Red String Club. Te quiero. Vaya, yo a ti, Larisa. Empezamos fuerte la noche. Te echaba en falta hace cinco días de tu última visita. Qué mono, de verdad, cuenta de los días. Como todos los camaraderos de la ciudad. Siento no haber ido antes, don Loni. He tenido una semana aorrique de trabajo. Llevo tres días sin pisar el bar. He oído que últimamente varias de mis colegas se han pasado por el Red String. No es justo. He oído en cuanto he conseguido atar un par de cabos frutos a la oficina. Si mi única clientela va a ser una banda de cabos corporativos, tendré que ir cambiando la imagen del bar. No, por favor. Este es uno de los pocos sitios de verdad donde tomar una copa en esta esfera. Pero si le cambies la imagen, tienes mi tarjeta, ¿verdad? No me dejas pasar una. Es que me encanta mi trabajo. ¿Te queda de lo mío? Yo siempre tengo de lo tuyo. Puraco, joder. Te veo un poco ansioso. Somos viejos amigos, don Loni. Puedes hablarte los huecitos y contarme qué puedo hacer por ti. Ah, no puedo esconderte nada. El asunto es bastante delicado. Íntimamente relacionado con tus proyectos recientes. Ya veo. Eso explica por qué ayer vinieron Diana y Naima. Un día tienes que contarme cómo tiras de tantos hilos en salir de la barra. Te lo he dicho tantos de veces. El bar está encantado. Soy prisionero de los hilos rojos. Pero a cambio, puedo tejer el destino de mi antojo. Nunca dejarás de soltar esa mierda mística, ¿eh? Admito que como estrategia de marketing funciona, tu propia leyenda urbana. Ríe cuanto quieras, pero deberías admitir que mis cócteles son mágicos. Eso es innegable. Siempre me haces sentir cosas que ningún otro me consigue. Pero prefiero achacar con tu carisma. ¿Qué te apetece compartir? ¿Te apetece compartir algo de información conmigo entonces? Oh, por supuesto que me apetece. Sin embargo, tienes razón con lo de que es un asunto delicado. Así que, ¿y si calmamos un poco el asunto? Me encanta ver tu magia. Pero siempre acabas poniéndome cachonda y acabo rajando de todo lo que quieres saber. Lo siento. Este es el trato. Puedes pedirme lo que quieras. Pero antes de cada pregunta debes ponerme una copa. Joder, acabo con la tajada. Y no puedes repetir el mismo cóctel. ¿De acuerdo? Sí, suena divertido. Fantástico. Ahora, por favor. Llevo demasiado tiempo. Sorry. Prepáreme una copa. Bueno. Pues vamos a ver qué es lo que hacemos, ¿no? Vamos a elegir primero cuál de los... Depresión. Lujuría eufórica. Y empecemos por aquí. Vamos a ver. Es un poco de locura, ¿no? Lo que quiero mal. No quiero más. Es un poco de locura, ¿no? que tiene tu de Tom Cruise ah, me ha pasado esto tenemos un problema y todo por no hacerlo pequeñito antes y ahora a la derecha a ver si puedo mientras yo lo sigo ahora, bueno, ni tan mal pelotazos de los haya de todo se va a tragar que bebida más arrebatadora me hace pensar en cómo nos identificamos con nuestra ropa y nuestras palabras aunque en realidad no sean parte de nosotros de nuestra identidad además de la misma forma que no somos nuestra ropa no somos nuestros pies y nuestros ombligos no somos esas particulares sino la suma de ellas eh, espera esto te morirá en la cabeza igual que mis zapatos no son yo la gente tampoco es yo quiero decir que es tan raro que tú no eres yo, ¿verdad? ¿verdad? así que si mis zapatos vestidos, dedos, dos pies y pintalabios no son yo como conjunto si lo son podríamos decir que de alguna forma tú también eres yo, ¿verdad? bueno, guía de pelota tratar con ella en este estado se las va a traer pero quizá con las preguntas adecuadas pueda pescar algo interesante de tanta verborrea filosófica ¿hacia dónde debería dirigir su locura? ¿cómo se puede hacer la gente de qué se trae y cuándo? ¿ha habido cambiación en su producto? ¿sabes quién es? ¿tienes ideas de marketing para el proyecto? ¿ahora? ¿estás en el tanto de asunto? ¿estás en el tanto de asunto? no sé, ¿para qué he preguntado esto? es un poco de tontería si le he mandado al auto que lo investigue ¿hablas de su transición a una nueva forma de vida? perdón ¿hablas un avatar del caos? yo no tengo desplegado las alas de la destrucción y nos llamó a nosotros sus compañeros de cámara a lanzarnos contra la matriaca si no la detiene el fin está cerca ¿quién será nuestro campeón? ¿serás tú quien cabe lo que sobra ella y siempre el caos en nuestra civilización? creo que seguiré poniendo copas gracias hago esta metáfora vuelvo a copas pues con gusto de la locura a la depresión de estar arriba del todo de estar abajo del todo no entiendo por qué no se llenaba, seguro y ahora me peste vaya, la osis perfecta agitado y no revuelto y servimos a su punto ¿por qué no te limitas a sentimientos bellos, Doni? la tristeza no es fea, Clarice me encanta la melancolía que escondes bajo tu fachada del lentejuelas ¡Boo! no, para un poco para currar es increíblemente bella es como si conociese a tu yo más crudo ¿sabes que eres la única persona que me ha visto llorar desde que era adolescente, verdad? y me siento afortunado de que me permitas presenciar tanta ternura va, déjalo de comerme la oreja y pregúntame algo necesito librarme de esta tristeza que te preocupa ¿ha habido cambio de feo en supercontinente? ¿sabes que eres? sí ¿alguna reflexión que quieras compartir con alguno de Doni? casi que no ¿por qué? date por contento sabiendo que supercontinente está pasando por tiempos turbulentos muchos cambios en poco tiempo uno de ellos es su ceo muy peculiar si quieres que te diga pero aún no están preparados para contar sobre el mundo por eso Jack sigue constando oficialmente como ceo ¿qué pasa con Jack? yo qué sé nunca me gustó vale vamos a animarte con una copa nueva ¿vale? más te vale no voy a sacar nada claro con este tía eufórico vamos a poner el tema eufórico para arriba ¿qué tal estás? ¿cómo va el trancazo? ahí y a la derecha vamos a echar un poquito este agitamos y echamos vérticos un poco el corte ahí va el tía por fuera qué pulso por Dios echamos hielo otro hielo más perfecto agestón y el octopaz travel el octopaz travel ¿el qué? nada hostia puta sí ¿te gusta? es la mejor puta copa que he tomado en mi putísima vida ahí te quiero don y te quiero muchísimo y yo a ti diosa de la juerga vale dispara antes de que se desvanezca este puto chute ¿cómo vas a convencer a la gente para que se trague el bps y cuando? coño bienestar psíquico social sabía que estabas metiendo las narices en esto tanto hacerme amiguito hacerte amiguito de Diana y Naima me parece un tema bastante serio la lisa te entiendo no puedes esperar a que llegue bueno pero no te preocupes estamos a punto de lanzarlo dos semanitas y ya no te preocupes por lo menos he sacado información el marketing va a ser la hostia el algoritmo el A.N.E no he sacado información de ese algoritmo oh no joder no hay lo siento se me había olvidado no puedo llevar no puedes llevar implantes que insensible por mi parte pero debería acelerarte por implantes vale voy a servirte una vez antes de echarte y apartadas ahí al rico cubateo y abajo este que va a que se me cae ha echado unos lloritos uno otro y ahora hay un poquito más de cócteles y se rimos en su punto que puto juegazo tío has vuelto a hacerlo hijo de puta sexy hecho que no te hagas el humilde conmigo empeoró las cosas estoy tan gojada que o bien me haces una pregunta o bien me fueas a ti mismo uy no es family friend este contenido bien vamos allá tienes ideas de marketing para proyecto a cara oh conoces el proyecto aún no he visto he visto ninguna unidad en vivo pero he visto diseños muenan mucho con ese cuerpo andrógino un poco así como tu ayudante lo siento pero no soy un robot eso es justo lo que diría un robot si los robots pudiesen mentir si los robots pudiesen mentir jaja jaja y sabes que pete de hacer con ellos supercontinent o ay estás tan mulo cuando haces esas inocentes preguntas envenenadas mira mira la maestra al lago de doble filo no estoy deseando familia no estoy una misión familiarizada con los pedes para el proyecto a cara he estado liadísima con el bps pero he oído que quieren ponerlos en alquiler ¿ah sí? sí para trabajar en centros sanitarios ocuparse los clientes o como caballeros de lujo pero no te preocupes oh ah alguien dijo es totalmente interesante como son especialistas en el aislamiento podrían ser activados como gestores de recursos humanos bueno te voy a decir que no me parece tan mala idea ¿sí? ¿de repente estás de acuerdo con algo que hace supercontinent? sí suena bien bueno ¿bota copa? sí te espera quiero contarte algo más esto es nuevo alguien que le roga un bloque de información que le deje contarle más no me gusta ayudarte me gusta ayudarte mi bello hijo de puta jodín en bonitas palabras vale ¿de qué se trata? ¿conoces al doctor Edgad Colestream? me temo que no pues te verías es el creador de Akala vaya creo que me encantaría conocerle mola creo que te caería bien le diría que se pase por aquí gracias lindalisa es el complicio de una corporación eres una buena amiga vale pues si le voy a dar una copa antes de que me arrepienta enseguida no espera se acabaron las copas me apetece mucho pasar la noche contigo pero tengo otras cosas que hacer otros sitios a los que ir tras tres noches sobria en la oficina y como no quieres satisfacer mis necesidades físicas será mejor que me vaya te deseo lo mejor eres tu cruzada llámame cuando estés dispuesto a vender tu cuerpo a cambio de información buena espero que no haya que llegar a tan extremo por el bien de ambos lástima hasta pronto bomboncito cuídate lindalisa este abacho gracias por venir hasta la próxima ¿estás bien? te noto un poco inquieto esta chica es un tornado estoy de acuerdo mi lectura se salía de los gráficos ¿te apetece un cuestionario sobre Larisa? oh este va a ser duro pero si juguemos vale primera pregunta si se siente atraído por mi esa no era la primera pregunta perdona era un chiste primera pregunta ¿cuál es la mayor posipación de Larisa? la juerga ¿Larisa lleva implantes? hostia pues no lo sé no me ha quedado claro ¿a Larisa le cae bien Joanna's tips? no ¿Larisa está de acuerdo con él? sí ¿a quién es más fiel Larisa? a ella misma de todas sus emociones ¿cuál es el estado primordial de Larisa? la lujuria ¿qué licor le gusta más? oh joder nunca lo sé tío ¿se trata de una persona compasiva? no ¿le fastidiaría si consiguieses acabar con el BPS? no sí mira esto ¿el marketing es inherentemente perverso? hostia puta ¿qué pasa? ¿te parezco un académico especializado en ética mercado tecnica? ¿prefieres pasar de la pregunta? no no te daré mi opinión como siempre de acuerdo ¿el marketing es inherentemente perverso? sí ataca nuestra autonomía personal y nuestro derecho a la autodeterminación no tiene nada malo pensar de forma crítica es responsabilidad nuestra depende puede hacer marketing de forma ética depende puede hacerse marketing de forma ética si comunicas adecuadamente cuál es tu producto sin usar la hipérbole ni añadirle una promesa de felicidad no veo nada malo en la visibilidad por lo que he recabado online de momento este marketing libre de hipérbole del que hablas no llega ni al nivel de anecdótico y es muy poco efectivo por lo que veo además la visibilidad es finita así que inevitablemente el marketing trata de suprimir la competencia y no solo eso el marketing más potente reduce los éxitos de otros medios y productos en general limitar o enturbiar las opciones del público no concuerda con mi definición de ética entonces ¿estás diciendo que el buen marketing no puede ser ético? hasta que recabe más datos es la conclusión a la que he llegado ya veo juego muy poco a la noche voy a dar a las 11 de la noche voy a dar directito cuando acueste toda la familia le seguiré metiendo wow, nada dos horitas creo ya veo estoy intrigado ¿te pasas todo el rato ahí pensando sobre el mundo? no sé si lo que la gente hace sí pero tú lo haces con un super cerebro y un acceso ilimitado a internet es un poco inquietante ¿y si en determinado momento llegases a la conclusión de que los humanos son el peor problema mundial? ¿y decidieses matarme de repente? ah, sí he accedido a muchos libros y películas sobre el tema qué miedo no debes preocuparte te quiero vaya no esperaba oírte decir eso en la vida ¿es un problema? no a mí también me cae bien ejem ¿qué de los resultados del cuestionario? joder cuatro de las diez no voy a sacar nunca lo siento ¿qué te has perdido? mierda pensaba que conocía la lista lo suficiente como para probar no apruebo ni una no voy a probar ni un cuestionario y mira que es largo ay, se acaba aquí ¿qué he perdido? no qué no qué sino quién no te sigo él lo conocía un torturador freelance llamado Irwin he pensado que sería una bonita recompensa que conocieses a alguien como él vaya moriría muchísimo pero pensaba que se habían diseñado para cumplir la ley experiencias recientes han hecho que me cuestione el significado de las normas y de momento me he decidido a jugar de acuerdo con las tuyas ya que estoy en deuda contigo no esperaba que pudiese sentir gratitud en todo caso me muero por conocer a ese tipo así que ¿puedo repetir el cuestionario? no, lo siento porfa, porfa, porfa no pero has dicho que me querías no guardar relación a ti lo del chantaje emocional como que no, ¿verdad? oh, se acerca Ghost ¿cómo es que consigues escapar a tu vigilancia hasta que está en el marco de la puerta? tengo lo que me pediste ¿has conseguido un secreto rojo y susurro azul en menos de una hora? llevo años buscándolos no pienses en mí como alguien que hace contrabando sino como alguien que concede deseos ¿cómo lo haces? desear es una poderosa forma de invocación tu determinación facilita mucho mi trabajo vale dime ¿quieres probar tus nuevos ingredientes conmigo? claro deja que te ponga la copa de acuerdo Numen escucha bien vuelvo a tener dos de mis ingredientes favoritos secreto rojo y suspiro azul estos dos licores nos ayudan a sintonizar con nuevas emociones ¿te has fijado en esos triángulos del disco de los discos de alma? están para algo más que hacer bonito los licores rojo y azul pueden cambiar la orientación de la flecha del disco de alma así a partir de ahora deberás recordar eso además de la posición del disco joder por suerte la cotidiana nos ayudará a condensar muchos efectos y una sola copa adelante Numen bueno tampoco está en y darle para abajo no me quedas y a la izquierda no entiendo esto de los estos dos componentes secretos que me ha traído el tío vamos a ver qué pasa aquí opa quieto claro o sea nos vamos hacia abajo y a la izquierda si le meto este nos iremos hacia arriba y a la derecha ¿no? en teoría o no no entiendo voy a probar no sé qué hace esto a ver qué pasa una gota no he entendido nada vamos a echar este ah vale 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 ahora ahora lo entiendo ahora creo que lo entiendo es vale esto lo que hace que ya es la flecha vale 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 ahora sí lo he entendido muy bien vaya es una copa fabulosa los cocteles del MAC causarían sensación entre mis amigos algún día tendrías que acompañarme a una buena fiesta en el inframundo gracias aunque me temo que no puedo salir del Red Strings ah no te preocupes antes o después todo el mundo muere dolo mal ¿qué? un cliente se acerca al bar espero que alguien interesante el doctor Edgar Costa de 37 años macro psicólogo y mi padre vaya ¿qué? ¿cómo que tu padre? es el director del proyecto Akara vale a ver cómo sale esto parece que te has metido en un buen lío mejor que me esfume buena suerte mira que pintillas tiene el profesor bienvenido a la Red Strings Club así que este tanto es el infame Red Strings me llamo Edgar bueno vamos a hacer una pequeña pausa este capítulo subiremos aquí editaré cortaré y subiremos al canal de YouTube así que un segundo y continuamos chau chau chau